70 años se cumplen desde que un grupo de jóvenes guiados por Fidel decidieron cambiar el rumbo de la historia de Cuba con los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, motivo de celebración por el cual el primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista en Santiago de Cuba, José Ramón Montiagudo Ruiz, y la gobernadora en la provincia Beatriz Johnson Urrutia, debatieron con otras autoridades del partido y la UJC las acciones que se realizarán para conmemorar esta fecha. Si nosotros logramos fortalecer esa vida interna, nosotros vamos entonces a tener un mayor protagonismo de nuestra militancia en la actividad económica y social de cada lugar. Eso es lo que quiere decir más combatividad, más inflaridad, más fortaleza ideológica de la militancia, el martirio, la juventud, más combatividad, más enfrentamiento a los malhechos, al delito, a la corrupción, a la libertad, a todos los malhechos. La sesión de trabajo fue propicia para resaltar el papel de la juventud dentro de todos los procesos de la revolución. El centro de todos los problemas, los principales problemas que hoy tenemos está porque la estructura de base, el propio comité de base, hoy no ha entendido y hoy no ha hecho lo que corresponde a hacer como organización. El perfeccionamiento del comercio interior y el trabajo en los polos productivos para asegurar una mejoría en los precios y la calidad de los productos brindados a la población fue otra de las temáticas tratadas en la cita. Al finalizar la reunión, el primer secretario en la provincia animó a las autoridades al constante chequeo y fiscalización de los recursos para juntos construir un socialismo próspero y sostenible. Emilio Urquiza y Jennifer Sebreco Cuenca, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.